Y en Puerto Boyacá, Kevin, en este instante, esperando el resultado de esta prueba. Uy, Andrea, la verdad, para mí sería una felicidad enorme. Imagínate, pues, de que desde niño soñé que cuando volviera a Puerto Boyacá me hiciera un recibimiento como ese. Y cuando volviera a Puerto Boyacá quisiera que mi nombre sonara, el nombre, el apellido de mi mamá, el Rúa. Y me gustaría que, pues, cuando vi a Gaspar, que Carlos Bombeero y que la gente la amaba, me imaginé y me acordé obviamente de ese sueño, de ese deseo que quería volver a Puerto Boyacá de esa manera. Yo creo que de Puerto Boyacá soy el primero hasta el momento que está acá en este desafío, la verdad. Caroline.